Un saludo especial a Mauricio Gómez, mi amigo especial, que quiero mucho y lo respeto, estoy complacido en este homenaje especial que me ha hecho sobre el gallo, que es lo más elegante, lo más significativo, lo más especial, es lo mío, lo mío, ya. ¿Y qué significa el tener un gallo? ¿Qué es la significación de esa palabra? El gallo es una virtud, es un coso, es una vida indescritible, ya. Ser gallero es una vaina filosófica, es una vaina que no tiene dimensión, que no es simpática, elegante y respetuosa. ¿Y qué significa dar una palabra de gallero? El gallero de la Sagrada, ante todo, está ahora evaluada, más respetuosa, que un juez de la República. El gallero es palabra de honor.